Con mucha satisfacción recibimos a los premiados y cerramos el ciclo de esta primera edición del Hackathon del Gran Río Cuarto. La verdad muy contentos por la participación, el impacto que tuvo en la comunidad y sobre todo la cantidad de equipos y de gente, totalmente variados los equipos, pero que los unía las ganas de proponer soluciones creativas a problemas de la comunidad. En cuanto a las propuestas presentadas y estas que resultaron ganadoras, ¿eran lo que esperaban por allí? ¿Era la idea que tenían que se iban a ir por ese lado? ¿Cómo analizan eso, lo que fueron las propuestas en sí? Bueno, el grupo de evaluadores realmente tuvo una tarea interesante, las propuestas eran importantes desde el contenido, desde el análisis que han hecho de la problemática, pero sí, realmente sorprendió la calidad y que se pudo ver incluso en el acto de evaluación y de premiación en el triatrino aquel 26 de septiembre. Así que la verdad, muy satisfechos. Por último, Marco, ¿cómo ven la cuestión de la aplicación de estas ideas, que implica todo otro desafío? ¿Cómo ven esa aplicación de las ideas que han surgido de este Hackathon? Bueno, de hecho, la factibilidad técnica y económica son dos criterios que se tuvieron en cuenta en la evaluación. Así que creemos que son opciones interesantes para que luego, en los ámbitos que correspondan, se puedan tener en consideración para aplicarlas finalmente.